Inició como una campaña de desprestigio en su contra. Como que la empezaron como tipo acoso, ¿no? Entonces, ella está siendo muy criticada y obviamente está siendo criticada por el que siempre quiere protagonizar y siempre se quiere llevar toda la atención, Gustavo Adolfo Infante, ¿no? Y pues ella sale a hablar y salza la voz de que se siente agredida como mujer, que cómo es posible que Grupo Imagen permita que un tipo como este señor agreda hacia una mujer. Porque la critican de que, ay, sí, tú sí criticabas a muchos artistas y ahora que te está, ¿por qué estás demandando a TV Notas cuando tú haces lo mismo? Yo aquí quiero darle un poquito de razón a Tala porque es muy diferente cuando tú das una opinión basada en lo que hacen los artistas, que es lo que hacemos en este programa, a cuando una revista o un programa se ensaña en tu vida y en tu vida y tratar de sacarte incluso hasta mentiras. Yo pienso que ahí es justo que tú procedas legalmente, ¿no? Yo lo veo de esa forma. Sí, claro que sí. O sea, es totalmente diferente. Ahora, lo que yo no entiendo es a dónde viene ahorita tanto bufe, tanta crítica, tanto estar encima de ella, ¿no? Sí, obviamente, pues ella ya tiene sus añitos, obviamente, que creo que ni siquiera está aquí en México, ¿no? No recuerdo si sigue por allá en España todavía y no entiendo por qué sale todo esto, ¿no? Además, recordamos que ella no salió muy bien de allí, mi querido Ángel. Acuérdate también que la chapó y quieras que no, es muy autoritaria. Ella ya tiene una jerarquía y yo pienso que ya la deberían de quitar, ya deberían darle un descanso y poner a alguien en su lugar, ¿no? Pero, pues, bueno, ese ya es otro tema. Pero definitivamente yo también estoy de acuerdo contigo, pues, que la dejen en paz. O sea, y al final del día, pues, bueno, ya se saltó hasta además porque, pues, ya está preparando ella, obviamente, su demanda. Y, pues, la verdad, a mí sí se me hace justo que se defienda, la verdad. Sí, es súper, es súper. Y, ¿sabes qué? Fotos de Colash, por favor. Y ella hablaba, ahorita vamos a poner este video, ella hablaba donde dice que, obviamente, ella se retira de ventaneando porque ya no le gustaba como lo que a ella antes se le hacía chistoso lo que hiciera Daniel Bisoño, ya en los últimos días ya no se le hacía chistoso porque ella consideraba que los comentarios estaban como fuera de lugar. Y está bien, mi querido Manuel, por ejemplo, ahorita nosotros estamos aquí y nos distinguimos por ser un programa que damos opiniones y abrimos debates fuertes respecto a nuestros comentarios, ¿no? Pero quizás mañana vamos a evolucionar y ya no vamos a querer hacer esto, quizás vamos a querer hacer un programa de espiritualidad, ta, 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 ta. El contexto que ella tomó, si ya no se sentía bien haciendo espectáculos y criticar a un artista, pues ella hizo lo mejor en retirarse, ¿no? Porque si vas a estar en espectáculo, pues no tienes que estar de chupa media con todos los artistas, porque no es así el mundo del espectáculo. Hay que hablar cuando se tiene que hablar y hay que decir las cosas cuando se tienen que decir, pero mira, te voy a presentar la primera parte de este video que ella hizo en su Instagram, donde se defiende de estos ataques. En donde revelaba algunos detalles de la demanda que interpuse en contra del grupo editorial Not Musa hace cuatro años ya. Pues yo sabía que lógicamente esto iba a generar réplica en otros medios de comunicación, opiniones no solamente del público, sino también de algunos colegas, ¿no? Yo ya contaba con eso y sabía que después de haber dado a conocer esto, vendría una avalancha que ya estoy viviendo, que ya me alcanzó. Y fui consciente de ello. Por eso lo doy a conocer, porque sabía que iba a venir esto. Y bueno, ya me sentía emocionalmente más preparada para enfrentar un proceso así, porque no fue fácil. Entonces, a raíz de estos comentarios, ha habido algunas opiniones que me han llamado la atención. Desde luego aprecio muchísimo el cariño que he recibido y han sido muchas más las opiniones positivas. Y al menos en mi propio perfil de mis redes sociales, la gente ha sido súper mona conmigo y súper cariñosa. Y eso de verdad no sé en cuánto lo aprecio. Lo agradezco de todo corazón y me siento muy cobijada por todos ustedes. Y para mí eso es muy valioso. Me ayudan mucho en este proceso para poder superar algo que ha sido difícil para mí. Sin embargo, pues nunca falta la persona que hable desde un lugar rencoroso, desde un lugar agresivo, desde una mirada no positiva. Y cuando pasan estas cosas, se empieza a hacer un poco de eco allí. ¿Por qué lo digo? Me he encontrado comentarios que dicen un poco o que van en el sentido de ¿por qué si yo trabajé en un programa como Ventaneando Tanto Tiempo no me aguanto? Y pongo una demanda a una revista si yo también he hablado de Los Famosos durante muchos años. Y bueno, hay un conductor de un programa de televisión, un colega, que alguien me informó, porque yo la verdad es que no lo veo ni sigo su programa. Pero sí alguien me hizo llegar la información de que esta persona me había criticado mucho y había remetido en mi contra cuando lancé mi comunicado diciendo que yo era una persona muy exagerada por haber puesto esta demanda contra el grupo editorial Not Musa y pues que yo había hecho lo mismo desde mi trabajo cuando estuve ventaneando tanto tiempo y que no sabía por qué me quejaba yo y tal. Entonces, bueno, ese comentario ha tenido réplica en algunos otros colegas que la verdad no hace ningún sentido. Yo honestamente no voy a tomar en cuenta a este señor. No me importa lo que él diga de mí. No me afecta en lo más mínimo. Nunca me ha importado su opinión ni la he tomado en cuenta para nada. Pero lo que sí me preocupa es toda la gente que lo sigue y que lo ve. Porque acreditan lo que dice. Y no solamente el público que lo sigue, sino compañeros y colegas que acreditan lo que dice. Y esto sí me deja un poco parada de pestañas, ¿no? Porque estas cosas no creo que sean constructivas, no son sanas, no nos llevan a ninguna evolución. Todo lo contrario, nos hacen retroceder en un camino en el que siento que todavía nos falta mucho por recorrer, que es el de la no violencia. Y el de dejar de normalizar la violencia en los medios de comunicación de manera pública. Lo primero que voy a decir es, desde luego, yo durante 14 años trabajé en el programa Ventaneando. Y seguramente durante 14 años cometí muchos errores y dije cosas que seguramente afectaron a familiares de los famosos o al mismo famoso. Y por supuesto que no me siento orgullosa de ellos si es que afecté a alguien a ese nivel. Y seguro que cometí muchos errores, soy consciente de ello. Pero eso no significa que por ese motivo yo me tenga que aguantar cualquier tipo de violencia que se ejerce en mi contra. Manuelito, me encantaría darte la palabra a ti sobre estas declaraciones de Atalas Sarmiento. ¿Cómo las desglosas tú? ¿Qué opinas? Yo siento que son palabras muy sabias. Yo considero que son palabras muy coherentes. Para empezar, ¿a quién se está refiriendo? ¿A quién? ¿A qué señor? Mira, te pongo en contexto. Ella hace cuatro años puso una demanda a la revista TV Notas porque empezaron, pantalla como en él, empezaron una campaña de desprestigio en su contra a hablar de ella, de su esposo. Entonces, había muchas cosas que no son ciertas que sacó la revista TV Notas y puso una demanda porque la estaban difamando. Después de cuatro años, ella mandó un comunicado hace dos días de cómo va el proceso. Entonces, Gustavo Adolfo Infante en su programa, como sabes, él siempre queriendo protagonizar. Ya me lo imaginaba. Y dijo que cómo era posible que no aguantaba nada, que por qué ella ahora se está quejando y está demandando TV Notas cuando ella criticó la vida de muchos artistas. Que debería de aguantar vara y ya ves cómo habla el tartamudo, ¿no? Entonces, ella por eso alza la voz y habla de esta manera. Como dice ella, el hecho de que yo haya criticado o haya causado algo en algún artista, eso no significa que yo tenga que permitir que me tengan que estar haciendo abuso o inventando cosas de mí que no son ciertas. Bueno, mira, yo en todo, no sé, yo no la vi durante los 14 años, obviamente, pero sí la vi por algunos años, la seguí ahí en este programa tan popular. Yo nunca vi, por ejemplo, que ella agrediera a alguien con sus opiniones, definitivamente. A mí también me encantaba mucho atarla porque era como, yo siento que era una de las que destacaba porque daba sus opiniones muy inteligentemente sin faltarle respeto o insultar a alguien. Bueno, en mi opinión, así lo veo yo. Pero también, mi querido Ángel, sí me gustaría resaltar esto. Ya me imaginaba, ya me imaginaba, pero no tenía la seguridad. Por eso te pregunté. Yo creo que el menos indicado para decir de quién se debe quejar y quién no se debe quejar en el mundo del espectáculo como opinólogos o lo que tú quieras. El menos indicado es Gustavo Adolfo Infante porque sabemos que él es una de las primeras personas que no soporta, no aguanta las críticas de otras personas, inmediatamente empieza con sus demandas, con este tipo de cosas. Y yo he visto que él sí agrede, ¿me entiendes? Él sí agrede, él sí toma partidos, él no es objetivo en mi punto de vista. Y claro, lo digo con todo respeto, ¿verdad? Pero pues es que si vamos a estar hablando y vamos a estar señalamientos, Gustavo Adolfo, pues obviamente eso nos da también a nosotros el derecho como opinólogos de decirte que tú también estás mal. Tú también no eres quién absolutamente para decir de una exconductora que está bien y que está mal cuando tú has ido y constantemente estás en el ojo del huracán, pues precisamente por meterse en problemas. Porque yo coincidero que él sí dice cosas que sí agrede a la gente, ¿no? Entonces yo la verdad que te puedo decir mi apoyo total para Tala. Yo creo que ella está en todo su derecho, obviamente, de defenderse. Nadie tiene el derecho de venirle a criticar por sus opiniones en un programa o no. Cuando yo coincidero que siempre lo hizo, con todo el respeto, mi querido Ángel. O sea, es como tú y yo. O sea, a veces tú no estás de acuerdo con lo que yo digo ni yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero sin embargo, cada quien tenemos nuestra forma de pensar, ¿no? Entonces el que yo diga las cosas no significa que yo tenga la verdad o que tú tengas la verdad. Simplemente es un respeto de opiniones, ¿no? Pero yo no sé, a ciencia cierta, si ya esto sea una estrategia también de Gustavo Adolfo para su programa, para que siempre esté vigente en las redes. No lo sé, pero no me gustó para nada el hecho de que él haya salido a señalar y a criticar a una ex colega, como lo es a Tala Sarmiento. Y además, si tú te sientes agredido como periodista, inventan cosas de ti y están diciendo cosas de ti que no son ciertas, pues si tú tienes el derecho y tienes los pelos en la mano de que tú quieres demandar, pues adelante, demanda a la revista. Tú tienes que tener buenos argumentos por los cuales tú vas a salir a defender tus derechos como mujer de las cosas que se están diciendo de ti. Mira, mi querido Manuel, nosotros aquí en este programa nunca, casi nunca vamos a hablar mentiras, nunca vamos a inventar chismes o nos vamos a inventar chismes. Siempre estamos como replicando todo lo que está en noticia, todo lo que está en tendencia, todo lo que vemos en las redes sociales, todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo, lo que hablan los hijos de Jenny, lo que habla Dania Méndez. Siempre estamos como sacando ese contenido de lo mismo que ellos nos dan, ¿no? Pero nosotros nunca andamos inventando. Oh, fíjate que Manuelito me llegó un rumor que fulana de tal se está encamando con fulano de tal. Y vamos a decir el nombre del artista o eso. No, porque no es justo tampoco asumir o decir cosas cuando no tienes pruebas. También eso se me hace una injusticia. Entonces, si tú eres un programa o una periodista que nunca has hablado sin pruebas o nunca has tenido ese contexto, pues a mí se me hace justo que tú te defiendas y demandes a quien tengas que demandar. Yo creo que no pasa nada. Y a él que le importa, y a él que le importa. En primer lugar, a él que le importa. O sea, si ella se quiere defender, no se quiere defender, si quiere poner una demanda y si quiere hablar del proceso, de cómo va su demanda, pues a ver, perdón, pero yo creo que si no tienes algo bueno que decir o algo que aportar, mejor que se calle la boca. Y lo digo con todo respeto, porque al final del día no tiene, Gustavo Adolfo, la moral, pues obviamente para decir este tipo de cosas cuando él también ha estado envuelto en ese tipo de, y él más, él más, en demandas, en un sinfín de cosas. Y yo creo que, pues para empezar, ahí se mete en algo que no le concierne, no le concierne porque no es él, es a ella la que la están difamando supuesta y alegadamente, es ella la que está viviendo ese proceso de demanda. Entonces, ¿quién eres tú para venir? Una cosa es que des una opinión, mi querido Ángel, y otra cosa es que empieces a juzgar, que es algo que yo creo que es lo que ha estado haciendo Gustavo Adolfo y es lo que no se vale, o sea, juzgar, señalar, cuando tú tampoco tienes ni la moral ni eres perfecto. No, y luego sobre todo que tú también hablas de rey mundo y medio mundo y criticas a medio mundo y despedazas a quien se te pone enfrente, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Querido Pueblo, Quinto Conductor, Viboronas, comentarios, por favor, pongan los comentarios al aire, ¿cómo está nuestra gente del precio de la fama? No los leo, no los siento, dice. Ella se ha burlado mucho de lo famoso y familiar. Fíjate que yo sí la seguí bastante, pero no creo que se burlaba tanto, sino que ella lo hacía de una manera como encajar con el muñeco. Siempre le celebraba a Daniel como todo lo que Daniel decía, porque Daniel es muy sarcástico en sus comentarios y muy burlón y muy fuerte en sus comentarios. Y ella como que se los, como que de cierta manera mucho tiempo se los celebró, ¿no? Y se reía y todo eso, ¿no? Pero bueno, ella dice que está en otro proceso espiritual que ha cambiado, que ya no se siente bien haciendo ese tipo de cosas. Y está bien, ella se fue a refugiar a España. ¡Gracias!